Maltín Polar, Batazo con energía, Maltín Polar, lo que nos gusta, el segundo cuadrangular del round robin para Jesús Guzmán. Ya decíamos que está bastante profundo, Gilder Rodríguez y por ahí mismo la sacó Jesús Guzmán en toda la entrada, clase de Batazo, un picheo bajito, la esperó y le dio con fuerza hacia todo el centro del terreno. Llega dos impulsadas.